muy buena cabros aquí estamos nuevamente con otro vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre un coiler nacional hoy le vamos a hacer una review a unas coil que la estuve probando durante tres meses para ver qué tal iban y ayer ya recién le hice el cambio de setup hoy día nuevamente le hice un cambio de algodón para tenerla impecables para este vídeo antes de empezar el vídeo si tú eres nuevo aquí o si me estás viendo por alguna casualidad me encantaría que te suscribiera me diera like y comentar sobre cualquier cosita si tienes alguna duda cualquier pregunta hazla demás que te voy a estar respondiendo todo esto me ayuda para ver que hay apoyo en el canal y que todo eso al final me sirve mucho a seguir creciendo pero sin darle más vueltas al asunto vamos al vídeo como les dije anteriormente en este vídeo vamos a hablar sobre un coiler nacional que estuvo bastante perdido por mucho tiempo porque tuvieron tuvo unos cuantos programitas pero justamente hoy día que estoy grabando este vídeo se dio la gran casualidad de que empezó a trabajar nuevamente y esto realmente me pidió por sorpresa porque justo tenía pensado grabar este vídeo hoy sí o sí y veo instagram y veo que está trabajando nuevamente y estoy hablando de ni más ni menos que de don nicos coil esta era la antigua presentación obviamente cuando yo las compré que fue tres meses atrás y la presentación nueva es totalmente diferente es un como un platillo volador porque él hace fuese de alguien entonces por eso un platillo volador para ir de juego las coil y sin más vamos a hablar sobre las coil que es lo importante las coil que yo probé y hasta el momento son las únicas que he probado de dos nicos son las single coil 021 es una alguien obviamente full micro 80 en guía de 3 milímetros y de cuatro vueltas y el homenaje que tiene es de 021 por si realmente no puedo si lo dije o no espero espero no haberlo dicho para no quedar como ven y estas son las coil seguramente en la cámara no se va a enfocar muy bien no van a poder ver muy bien pero yo me adelanté a eso y gracias a la magia de la edición le voy a traer aquí mismo un vídeo de cuando las estuve estabilizando y también van a ver el tono peculiar que tomaron un color bastante bonito obviamente muchas coil toman este color pero me agradó bastante como me quedaron así que vamos a ver eso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora que ya vieron el video, seguramente tienes que estar preguntándose, ¿y tan poquito se demoró en estabilizarla? Así es, no me demoré en nada. Como pudieron ver en el video, no hubieron puntos calientes, muy poquito tuve que estar presionando, calentando y eso que la coil era totalmente nueva. Como les dije, era un cambio de setup completo. Pero hay algo que ustedes no pudieron ver en ese video porque solamente mostré cómo la estabilicé y es qué tal tiran. La coil estaba un poquito fría y por eso le costó un poco, pero ahora que ya tomó calor, es cosa de ver cómo tira la coil. La verdad es que entrega saborazo, una cantidad de vapor muy buena. La durabilidad a mí me duraron 3 meses y ojo que yo las maltraté bastante solamente para probar qué tanto duraban. Yo las metía en agua caliente, o sea, perdón, metía las coils calientes en agua fría y esto maltrata mucho las coils. Esto mismo le resta vida a las coils. ¿Cómo tú tienes que limpiar las coils? Tú tienes que calentar al principio, hacerlo un dry boom, pero tienes que dejar que se enfríe la coil antes de meterla en agua y después cepillar. De esa forma le das una vida más larga a la coil. Pero yo no hice eso, yo solamente la generé mucha presión y me duraron 3 meses. ¿Qué tal fue rindiendo durante todo ese transcurso de día? La coil en sí no le vi ningún cambio durante 2 meses, incluso diría más. Prácticamente en la última semana, ya cuando iban, digamos, unos 80 días de uso, ahí fue recién cuando empecé a notar una baja en el sabor o tal vez un poquito menos de potencia. Pero recién ahí fue cuando vine a notar la diferencia. En todo el otro día era como si fuera desde el día 1, como si fuera totalmente nueva. Era cosa de limpiarlo y quedaban impecables. Cosa que obviamente me sorprendió bastante porque está muy bien trabajada la coil. Y sinceramente dan hasta ganas de dar una buena calada. Imagínense que estoy usando un wasp nano. El wasp nano no dan un sabor tan increíble, pero con estas coil se nota mucho el sabor. ¿Qué nota le doy de una escala de 1 al 10? Por supuesto que le voy a dar un 1. No, mentira, mentira. Estas coil están muy bien hechas. Yo personalmente no quiero darle un 10 porque quizás me voy a ver como un poco crítico, pero no quiero darle el 10, pero la verdad es que funciona muy bien. Y yo creo que no tiene nada que envidiarle a otro spoiler nacional. Solamente por no darle el 10, porque comparándolo con coilers internacionales, que ya son, digamos, otros coilers de España, por ejemplo, para que se vea una cosita por ahí, en comparación a esos coilers ya obviamente ahí baja un poquito la nota, pero si es solamente nacional tendría que darle el 10. Y ahora si es global yo le daría un 8.5 o quizás un 9, que no es para nada malo. Y muy bien, con eso ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, obviamente me encantaría que se suscribiera, me diera un me gusta y comentara. Y además de que también tienes mi Instagram para seguirme, donde me puedes hacer más preguntitas si tienes alguna duda, felizmente te voy a estar respondiendo. Y también ahí estoy mucho más activo. Y como ya no tengo nada más que decir, nos vamos viendo en la próxima.